Podamos reconstruir los hogares y son más de 250 mil viviendas que necesitamos rehabilitar. Sobre el tema de la reconstrucción de las viviendas afectadas por Otis, el presidente López Obrador confirmó que para la entrega de los apoyos no se utilizarán los intermediarios, los coyotes, como se tenía acostumbrado anteriormente, para no correr el riesgo de que los recursos no se logren entregar de forma directa. Además, confirmó que China y Corea surtirán el faltante de los 250 mil paquetes de enseres domésticos, todos para los damnificados de Acapulco. Así que pongan mucha atención porque aquí viene el llamado a todo Acapulco para oreja. De Acapulco, yo quiero primero dirigirme a todas las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez, a todos, esta reconstrucción de Coyuca, de Acapulco, en lo general tiene como esencia el corazón de toda esta actividad, es el que podamos reconstruir los hogares y son más de 250 mil viviendas que necesitamos rehabilitar. Y eso no lo podríamos hacer solos desde el gobierno o con las empresas constructoras. La reconstrucción de 2 mil 500 viviendas se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo, porque todas las viviendas de México, la mayoría de las viviendas de México, de nuestros hogares, los han hecho los integrantes de las familias. Son los que primero consiguen los recursos, el dinero para comprar los materiales, saben quiénes son maestros albañiles, trabajadores de la construcción, que son conocidos en los barrios, en las colonias, en los pueblos, incluso familiares que trabajan en la construcción. Y se sabe dónde comprar el bloc, la varilla, el cemento, las tejas, la madera, lo que se requiere. Atención, pueblo de México, el llamado que hace el presidente López Obrador es a todo el pueblo de Acapulco. ¿Por qué? Porque no hay techo financiero, porque lo que requiera en el tema de la rehabilitación de Acapulco se va a destinar sin tapujos, aclarándole a la propia oposición que ante la desgracia no habrá un límite para poder echar a andar al nuevo Acapulco. Eso es uno. Lo segundo, sobre el tema de la reconstrucción, lo escuché usted perfectamente. Doscientas cincuenta mil viviendas que resultaron afectadas serán puestas o serán rehabilitadas. Mismas, aclaró el presidente, estarán a cargo de los propios habitantes, los propios dueños, con la participación de todos mediante un sistema de autoconstrucción para levantar más rápido la zona afectada. Es decir, el gobierno les hará entrega del material de la ayuda posible para que cada quien haga la construcción a modo, a como le parezca. Pero lamentable porque tras esta oferta que les hace el presidente de la república, ya lo están cuestionando, que el gobierno no se quiera hacer cargo de construir todas las viviendas, sino que únicamente se va a lavar las manos. A ver, ojo con lo que está pasando. El presidente pide el apoyo de los acapulqueños para que rápidamente se rehabilite las zonas afectadas, las viviendas que resultaron muy deterioradas por el paso del huracán Otis, que sean los propios habitantes quienes se ayuden a reconstruir sus viviendas, más no les está pidiendo tandas, como sucedió allá mismo, en las zonas afectadas con Enrique Peña Nieto por el sismo del 2017. Así que, que quede claro y que no haya más tapujos sobre este tema.